Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría Ay, es pura alegría, ay, qué bueno es Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía Es que tu compañía, qué buena es Contigo yo encontré todo lo que no tenía Algo tan especial que a veces ni me entendía De lo que me perdí cuando no te conocía Porque tu amor, qué bueno, eh Bueno, tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Bueno, tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Contigo yo encontré todo lo que no tenía Algo tan especial que a veces ni me entendía De lo que me perdí cuando no te conocía Porque tu amor, qué bueno, eh Bueno, tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Bueno, tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría Ay, es pura alegría, qué bueno, eh Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía Es que tu compañía, qué buena, eh Contigo yo encontré todo lo que no tenía Algo tan especial que a veces ni me entendía De lo que me perdí cuando no te conocía Porque tu amor, qué bueno, eh Bueno, tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Bueno, tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Ay, qué bueno, eh Ay, qué bueno, eh Gracias por ver el video.